Se me ha acabado el presupuesto para Dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Microforfan. Hola, hola gente de día, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vengo a traeros un poco de actualización de información sobre Blizzard. Me imagino que más de uno de vosotros ya sabe que en febrero fue cuando fue la BlizzConline y que estamos cerca y que tendrían que estar ya presentando la próxima, anunciándola, trayéndola el tema de las entradas, distribución, paneles, etc. Se anula, ¿vale? Se anula la BlizzCon de febrero de 2022. Ahora lo leeremos. Hay otra noticia que quiero leeros primero, las juntas las dos son un vídeo, creo que esta no merece su propio vídeo. Básicamente, actualmente, el servicio de Blizzard, el servicio por el que vosotros abrís el launcher, compráis juegos y demás, os lo estaba proporcionando Blizzard Entertainment Shards, ¿de acuerdo? Ese servicio, el tema de las condiciones de venta y demás de Blizzard Entertainment Shards, se va a rescindir. ¿Eso qué significa? ¿En qué os afecta? En absolutamente nada. Nada. Sencillamente, Blizzard Entertainment Shards va a dejar de trabajar con vosotros y vais a pasar a trabajar con Activision Blizzard UK Limited. Sencillo, ¿vale? Os lo leo entero. Como parte del cambio en nuestra distribución, los juegos de Blizzard que juegue y los servidores que utilice, incluido Battle.net, en adelante, la plataforma, serán proporcionados por Activision Blizzard UK Limited a partir del 31 de diciembre de 2021. Por lo tanto, el acuerdo de licencia de usuario final, el EULA, el acuerdo de las condiciones, términos, etc., de venta con Blizzard Entertainment Shards, se rescindirá. Pero, su cuenta, nivel en los juegos, logros, clasificación, historial, todo el contenido, servicios digitales, todo, va a seguir estando a vuestra disposición sin cambios. Vosotros no os vais a entrar de nada. En el futuro, tu relación, tus compras, etc., se van a realizar con Activision Blizzard UK Limited a partir del 1 de enero de 2022. Y tu EULA, es decir, las condiciones de servicio y demás, y todas las condiciones de venta y todo, van a ser los mismos. Sencillamente, donde hasta ahora te estaba dando el servicio Blizzard Entertainment Shards, ahora te lo va a dar Activision Blizzard UK Limited. Ellos rescinden un contrato y automáticamente te ponen el siguiente. Si por lo que sea no estáis de acuerdo, tenéis un enlace para poneros en contacto con ellos y demás. A nivel técnico, nada que decir. Estos son cosas suyas. Imagino que será parte de una estrategia más profunda que, obviamente, no es asunto nuestro. Bien, la cuenta de Blizzard Entertainment nos ha sacado información acerca del tema de la BlizzCon y nos han puesto este post. Esto es lo que os decía de este año no va a haber BlizzCon, BlizzConline. Para la comunidad de Blizzard, hemos decidido dar un paso atrás y hacer una pausa en la planificación del evento BlizzConline previamente anunciado, programado para principios del próximo año. Esta fue una decisión difícil de tomar para todos, pero es la correcta. Cualquier evento de la BlizzCon requiere que todos y cada uno de nosotros para que suceda. Requiere de todos. Un esfuerzo de toda la empresa, impulsado por nuestro deseo de compartir lo que creamos con la comunidad que tanto nos importa. En este momento sentimos que la energía que se necesitaría para montar un espectáculo como este está mejor dirigida a apoyar nuestros equipos y progresar en el desarrollo de nuestros juegos y experiencias. Vale, voy a dar un poco de contexto, puede que algunos de vosotros no tengan idea de qué estoy hablando. Todos los años la compañía Activision Blizzard realizaba un evento presencial, una BlizzCon, en el que te decía que estaba por venir. Mira, pues en 2019 lo que está por venir es un nuevo Diablo, un tal, un cual, y te enseñaban todo lo que estaban desarrollando. Te decían que están preparando a corto plazo, que están preparando a largo plazo, te enseñaban trailers, por ejemplo. Por ejemplo, en las últimas BlizzCon lo que se está anunciando principalmente es cómo va la progresión de Diablo 4. En la última, por ejemplo, en la de 2021 se nos habló del pícaro, el rogue, el nuevo personaje de Diablo 4. Prácticamente no nos contaron nada más, pero en la anterior a esa nos enseñaron mapas, nos enseñaron un poco de desarrollo y demás. Bueno, pues la de 2022 requeriría de que todo su personal estuviera centrado en hacer ese evento para enseñar las cosas al mundo, y dicen que no, que prefieren dedicar ese esfuerzo a apoyar a sus equipos y progresar en el desarrollo de sus juegos. Bien, además también nos gustaría tomarnos el tiempo para volver a imaginar cómo podría ser un evento de BlizzCon en el futuro. La primera BlizzCon se el cerebro hace 16 años, y muchas cosas han cambiado desde entonces. Más notablemente, las múltiples formas en las que los juegos y las comunidades pueden unirse y sentirse parte de algo más grande. Cualquiera que sea el aspecto del evento en el futuro, también debemos asegurarnos de que se sienta lo más seguro, acogedor e inclusivo posible. Estamos comprometidos con la comunicación continua con nuestros jugadores, y vemos que BlizzCon jugará un papel importante en ese futuro. Estamos entusiasmados con lo que haremos con el evento cuando volvamos a visitar en el futuro. Una cosa más, si veis que la traducción es rara gente, pues estaba en inglés y me lo ha traducido Google. Una cosa más que queríamos dejar en claro, aunque no celebraremos la BlizzCon Live en febrero, seguiremos haciendo anuncios y actualizaciones para nuestros juegos. Estamos orgullosos de nuestros equipos y el progreso que han logrado en nuestros juegos. Tenemos muchas noticias y lanzamientos interesantes para compartir con vosotros. Continuarán escuchando acerca de ellos a través de nuestros canales de franquicia, con la gente talentosa del equipo de BlizzCon participando en el apoyo a estos esfuerzos. Extrañamos verte, pero no te preocupes, pronto volveremos a estar juntos. Bien, en 2022 una de las cosas que estaba pendiente era el lanzamiento de Diablo Immortal, el videojuego para móviles, que en teoría su lanzamiento estaba previsto para Navidad 2021, pero se atrasaba a segunda mitad de 2022. Se sospechaba que para agosto o julio. En paralelo había noticias de que a lo mejor tenemos actualización sobre Overwatch 2 y algo que estaba por venir en WoW. Bueno, sea como sea, no vamos a tener el evento de la BlizzCon Line. Lo que a mí más me preocupa de esto, a corto o medio plazo, y me imagino que la mayoría de vosotros estáis ahí igual que yo, es, si no tenemos BlizzCon, es muy obvio que en 2022 no va a haber nada sobre Diablo 4. Van a haber los informes trimestrales, pero ni de coño un lanzamiento. Con lo cual ya va para tres años que se nos presentó y se nos dijo que llevan tres años trabajando. ¿Cuánto le puede faltar? Yo soy bastante pesimista en este aspecto, sobre todo después de que echaran al líder de proyecto y pusieran a un nuevo jefe. Creo, sinceramente, que Diablo 4 aún le faltan dos o tres añitos. Espero que sea menos. Pero bueno, en cualquier caso, esta es la información. No la voy a alterar, no voy a decir nada al respecto. Sencillamente tenemos un cambio de nombre de la compañía con la que vamos a tratar y se anula la BlizzCon de 2022. En cualquier momento que nos digan cualquier otra cosa al respecto, os lo haré saber. Ya sabéis que el tema de Blizzard y Diablo lo toco muy poquito, pero porque ellos sencillamente no me actualizan ningún tipo de información. Entonces, la poca que recibo, os la traigo. También sé que los servidores de Diablo 2 están yendo fatal. Me he metido en los foros varias veces a ver si hay soluciones a corto plazo. No las hay. La última vez que intenté jugar, hora y pico de cola, es lo que hay. Parece ser que si logueas de noche o logueas de madrugada o logueas por la mañana de un día laboral, estas cosas no pasan. Tengo mala suerte. Yo suelo loguear a horarios, pues a lo normal, un sábado por la tarde. Y bueno, gente, espero que vaya todo bien y que aunque no tengamos BlizzCon, que sí que nos actualicen algo, ya sea en febrero, en diciembre, enero, cuando ellos puedan. Sobre todo porque después de ver los últimos vídeos de Diablo 4 con el tema de los sonidos y demás, me quedé realmente impresionado y el hype por Diablo 4 se revivó un pelín. Y tengo ganas. ¡Hala! Espero que tengáis una buena semana. ¿Para cuándo un director de Diablo 2 resurrete? Pues mira, te lo voy a enseñar. Te voy a enseñar para cuándo un director de Diablo 2 resurrete. Pirip. Pirip. Eh. El juego será el 23 de septiembre. Estamos a 24 de octubre. ¡Hero! 24 de octubre. ¡Hero! ¡Hero! Chicos, sin haber entrado, llevamos una hora y 20 minutos de cola. ¡Hero! ¡Hero! Este puede ser nuestro momento más oscuro, pero será tu momento más grande. ¡Hero! 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 ¡Hero!